Otros asuntos y con motivo del fin de año el presidente de Grupo Televisa, el señor Emilio Azcara Gallán, se reunió con el líder del Sindicato de Televisión y Radio. El presidente de Grupo Televisa, el señor Emilio Azcara Gallán, acompañado por el presidente de Televisión y Contenidos de Grupo Televisa, el señor José Bastón, se reunió con el secretario general del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio, similares y conexos de la República Mexicana, Citatir, Patricio Flores, con motivo de las fiestas decembrinas. Durante la reunión se analizó el trabajo del año que termina. El presidente de Grupo Televisa, el señor Emilio Azcara Gallán, dijo que Televisa termina el año como una empresa bien posicionada en las nuevas plataformas de contenido que vienen. Aseguró que la integración de Televisa con el sector de telecomunicaciones ha llevado a la empresa a posicionarse como líder, que ha crecido junto con sus trabajadores. Al sindicato con la empresa y a la empresa con el sindicato le ha ido muy bien. Creo que la visión del sindicato siempre ha sido de qué manera crecemos y la empresa también. Creo que hay una admiración y un respeto tanto por la empresa como la empresa por el sindicato que seguramente lo tiene. La industria está cambiando muy rápido. Es un mundo muy competitivo en el tema de la distribución y el consumo de los contenidos. En donde Televisa compite con el mundo, dijo el señor José Bastón. Está clarísima la ventaja competitiva de Televisa y la ventaja competitiva de Televisa son los contenidos. Afortunadamente Emilio hace muchos años tomó la decisión de diversificarnos. El secretario general del Citatir dijo que en las diferentes áreas de Grupo Televisa, el éxito se ha logrado con el binomio Empresa-Sindicato. El crecimiento que hemos tenido, sobre todo en el área de Telecom, cuyo camino de integración no ha sido fácil, sin embargo nos hemos puesto de acuerdo y hemos logrado que hoy en día verdaderamente entremos de lleno a esa actividad. Sindicato y empresa agradecieron a los empleados por el trabajo realizado durante el año. A esa reunión asistieron miembros del Citatir y de Grupo Televisa, entre ellos Alex Olhovich, vicepresidente corporativo de Recursos Humanos de Televisa. Guadalupe Madrigal, Noticieros Televisa. Gracias. Gracias.